Fíjate que yo fui un niño muy amado, no es presunción. Yo fui un niño muy amado. ¡Ay, mi oro! Ahí estoy en el kinder, el principito. Ahí estoy con mi maestra Ana, fue mi primera maestra. Ahí estoy en materna. ¡La cara, David! Ahí estoy en materna. ¿Qué le pasó? Yo creo que me caí de la barra de la casa, no sé, no me acuerdo. Pero estaba en carácter del pan y era yo. Sí, ahí tenía, ahí estoy en materna, mi maestra Ana, que yo estaba enamorada de mi maestra Ana. ¿En serio? Sí, ¿sabes por qué? Digo, no era yo, lesbica ni nada. Pero eso se va a pasar. Eres inocente. No, pero yo fui tan sola. Yo vivía en la fragua y el Tamirano, y este kinder estaba en la fragua, a espaldas de la avenida Miguel Alemán. ¿Es avenida Miguel Alemán? No me acuerdo. General Miguel Alemán. Y pues me quedaba relativamente cerca al kinder. Y mi mamá siempre me llevaba, o sea, a las nueve era la entrada y ahora. Ahí. Sí, ahí. Pero fíjate que ya ahí empezaba yo. ¿A qué? Pues no sé, mamá. No hay ahí dentro. O sea, algún coqueteo o algo, no. Pero yo siempre me llamaba mucho la atención del papá de un amiguito. No manches. ¿También se nos enamoró? No, no, no. No, no, no. Pienso que no. Creo que sea de esa edad, no. No, no, no. Llama la atención. Pero sí me llamaba la atención porque el señor llegaba en una de estas camionitas Ram Charger. Porque sea. No, como no. En aquel entonces estaba mucho. A lo mejor. El señor. El barco. El barco. Camisa así. Y ya ves que luego te traen la peluca aquí. El señor olía mucho a cigarro cuando llegaba por mi amiguito. Ajá. Y su lente es Ray-Ban. Nunca lo conocí el señor sin el Ray-Ban. ¿O qué es? Y yo decía, ay, dos semanas. Te impresionaba a lo mejor. Te impresionaba mucho. Hasta la noche sigo manejando. Está. Ese tabla. Ese ocio. Oye, pero te voy a decir una cosa. Yo fui una excelencia con mi niñez y tuve muchos regaños. Tuve chanclazos a tiempo. Este, tuve correctivos a tiempo. En la primaria fui muy feliz. Eh, nunca faltó que me gritaban la famosa palabra de topo. Ajá. Porque, pero yo no entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? Este, yo no me veía. Yo no veía la diferencia. Porque mis amiguitos jugaban conmigo igual. Los padres. Ay, qué triste. Sí. No, no, fíjate que no. Yo nunca lo vi como triste. Ay, pero. Porque yo no quería jugar conmigo. A mí no me importaba. Yo no iba contenta. No, pues sí, pero yo qué triste que sea un adulto y que mi vida, ¿no? La gente no la vas a cambiar. La gente no la vas a cambiar. Sin embargo, yo me acuerdo mucho de salir del, 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 al recreo. Era una media hora maravillosa. Escuchar la campana. La, claro. Y comerme esos sándwiches de huevo con tomate que me hacía mi mamá. Que nadie más en este planeta los hace tan rico. Estos, para los demás que estaban dejando las sándwicheras. Sí, sí, sí. Calientitos. Con los perfeos de alumín. Ahí. Era un bocadillo. Y mi mamá. Mi mamá me va por mí. Se la pancha todos los días, ¿no? revisar la tarea fuera de la escuela checar que lo hubiera colocado y si no me vas a tener un pedazo delante de los amigos no te creo sí mi mamá me cuidaba y delante pero bueno sabroso que no se me llega para eso no voy a la escuela no jugar no no man a mí me cuidó mi mamá como tres veces en los seis años nada más no pues ¿qué por qué? no manita pues es que esa era la educación de los padres de esa época sí ahorita pues ya hay demandas ya hay denuncia ya no se puede ya saludí ya salen ya vas a tus papás en el donde el hijo la puedes demandar ya salen hasta con pensada con un saludo que no la vuelvo a ver después de mi entrevista que vi ayer y te digo una cosa pero cuando iba mi papá que en paz descanse que no voy a andar mucho en el tema este para mí se abría el cielo ¿por qué? porque mi papá no me revisaba la tarea pero me llevaba me llevaba yo fui a la Francisco Javier Clavijero la cantonal ubicada en Mavero y entre Lerdo y Juárez este y en la esquina había una tienda que se llamaba La Canastita La Canastita la Canastita Domingo estaba en la alta señor pero si no en la ove no pero en ese tiempo aquí estaba yo estaba el productor este si en la herrera y también pasaba la canastita la canastita mi papá imagínate yo iba a ser que no estaba mi productor en unos años y ahí en la canastita nadie vendía tortas de jamón con queso amarillo como en esa tienda los refrescos en bolsa en bolsa y salía yo como perdón lo voy a decir ahora me da mucho por eso que fue una niña muy linda y yo no veía si era malo ser homo o ser ete no 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 veía normal no veía normal este y salías como perra porque había más cuatro grays en la escuela este no me voy a decir eso no me voy a decir no me voy a decir eso me llamaba de Sarri no sería cosa de diputada oye y eso le damos como perras a comprar las barajitas de los thundercats para completar el álbum